Incidente diplomático entre Estados Unidos y Turquía por culpa de unos parches. Los que llevan en su uniforme estos soldados estadounidenses que luchan en Siria. Pertenecen a las Unidades de Protección del Pueblo, el YPG, una milicia kurdo-siria que combate junto a las fuerzas estadounidenses contra el Daesh, pero considerada grupo terrorista por Ankara. La cuestión es que no está autorizada, decía este portavoz de la Coalición Militar Internacional contra el EI en Siria e Irak. Por lo que se les ordenó quitarse esas insignias. Por el momento no tengo constancia de ninguna otra reprimenda, pero lo importante es que la situación ha sido corregida y hemos comunicado a nuestros aliados que esta conducta fue inapropiada y no estaba autorizada. Hipocresía doble rasero inaceptable, decía el ministro de Exteriores turco para calificar lo ocurrido, echando mano de la ironía. Le sugerimos que también lleven las insignias del Daesh al Nusra y al Qaeda durante sus operaciones en otras regiones de Siria y la de Boko Haram cuando vayan a África, si no consideran al YPG un grupo terrorista como los otros. Washington se califica de grupo terrorista al kurdo PKK, pero no al YPG, su rama siria. Muy al contrario, constituye un gran aliado en este país que ha expulsado al Daesh de muchas localidades del norte durante los últimos meses.